¡Hola! ¿Cómo están todos? Me llamo Juan Carlos, tu Barbero de Confianza, con un nuevo video para el canal. En esta ocasión te traigo cómo realizar lo que es un fade medio utilizando lo que es la técnica milimétrica. Vamos a empezar con este tutorial. Bueno, ¿y de qué se trata esto de la técnica milimétrica? Es una técnica que se utiliza para realizar desvanecidos siguiendo unos números progresivamente. Ahorita estoy utilizando lo que es una delineadora. Esta delineadora la estoy utilizando inversamente, o sea, no la estoy utilizando como si tú estuvieras marcando los contornos. Es una Detailer, la podemos encontrar en su versión con y sin cable. Las dos van a trabajar de la misma forma ya que están utilizando la misma cuchilla. Vamos a devastar el cabello por debajo de lo que es el hueso occipital y también a la altura de la 100. Bueno, será a la altura de la 100 baja porque tenemos la 100 alta, es donde empieza el crecimiento del cabello y la 100 baja. Esto lo vamos a hacer con la finalidad de tener una guía de dónde va a quedar la parte más corta de nuestro desvanecido. Utilizaremos, como te digo, primero la delineadora para limpiar muy bien la zona. No olvides cortar bien detrás de lo que son los oídos para que mantengamos esta línea derecha que estamos creando para hacer un desvanecido medio. ¿Recuerdas lo que dije de la 100 baja? Esa que señale es la 100 baja, que es la altura donde nuestro desvanecido. La parte más corta va a comenzar. Así que vamos a trabajar con la palanca de niveles totalmente abierta, que en la tabla que yo te estoy mencionando viene marcada como la medida regular natural, que es abrir totalmente la palanca de niveles. Cuando tú abres en su totalidad esta palanca con una máquina wall tienes la medida de un milímetro. ¡Gracias! Ahora bien, quiero hacer un desvanecido que se vea un poco oscuro, así que coloqué lo que es el número 1 en mi máquina. Este número 1 lo estoy trabajando con la palanca de niveles totalmente abierta. Esto lo hago con la finalidad de mantener los colores oscuros. Fíjate cómo estoy marcando una nueva línea guía hacia arriba, más o menos de la altura de un dedo. Para que tú te hagas una idea, lo que mide un dedo tuyo sería el ancho de esa línea que tú estarías marcando con la palanca de niveles totalmente abierta. Ahora vamos a trabajar con el peine 1,5. Vamos a seguir utilizando la palanca de niveles totalmente abierta. Como te digo, queremos mantener los colores oscuros, manejaremos esta palanca de niveles totalmente abierta. Es un gran tip cuando nosotros queremos mantener un poco más oscuro nuestro desvanecido. Oye, ¿conoces el peine medio? Vamos a utilizar este peine medio igual con la palanca de niveles totalmente abierta. ¿Cuál es el movimiento que vamos a utilizar? Va a ser tu máquina totalmente pegada a la cabeza y moviendo lo que es la mano de abajo hacia arriba con un movimiento uniforme. Esto con la finalidad de crear un mismo color en el corte que estamos haciendo. ¿Para qué queremos que se haga de un mismo color? Bueno, nosotros queremos que se haga de un mismo color para que no haya líneas entre nuestro desvanecido y sea gradual. De eso se trata esa tabla de niveles de la cual te he estado hablando. Si tú quieres esa tabla de niveles, solamente mandame un mensaje a lo que son mis redes sociales. Oye, pero si tú todavía no te has suscrito a mi canal, ¿qué estás esperando? Es completamente gratis y así no te vas a perder ninguno de estos tutoriales y además podrías entrar a la rifa de una clase gratis. Estoy programándola para que sea próximamente, así que solamente dale en el botón de suscribirte para que tú puedas tener acceso a todo mi contenido. Ahora fíjate cómo tengo cerrada la palanca de niveles y voy a trabajar en donde se logran ver pequeñas manchas en el desvanecido o también se llegan a ver líneas. Ya cuando tú cierres la palanca de tu máquina te va a funcionar para que mantengas número uno el color oscuro en la parte superior y para poder fusionar bien lo que es el corte que estamos realizando. Es muy sencillo hacerlo de esta forma gradual ya que como te dije, si tú conoces las medidas será más sencillo que hagas un desvanecido y no te pierdas. ¿Cómo no te vas a perder? Generando un mapa. El mapa que vamos a generar son con las líneas guía. Esto lo hago para que las personas que no tienen experiencia realizando este tipo de desvanecidos puedan ver lo sencillo que puede ser realizar uno de estos cortes. Quiero invitarte a que si tú llegaras a tener alguna duda me la puedes dejar aquí abajo en los comentarios o puedes mandarme un mensaje directo a lo que son mis redes sociales. Tengo mi página de Facebook personal donde me llamo Juan Carlos, tu barbero de confianza. Tengo también lo que es una página de seguidores porque ya no puedo recibir más solicitudes de amistad por eso los estoy dirigiendo ahí. La puedes encontrar en Facebook como arroba barber family mx o también puedes encontrarme a través de Instagram como arroba tu barbero de confianza. En cualquiera de esas tres redes sociales tú puedes llegar y mandar un mensaje para que yo te pueda ayudar con las dudas acerca de cortes, acerca de máquinas, acerca de productos o también a veces yo puedo darte alguna ayuda como pues una palabra de aliento. A veces a todos nos hace falta porque a mí también me pasó que alguna vez quise tirar la toalla pero pues yo tuve una gran persona que me pudo apoyar siempre que es mi esposa Ceci que como siempre yo le agradezco en todos mis vídeos que me ayude a grabarlos así que si a ti también te gusta cómo realiza su trabajo déjaselo aquí abajo en los comentarios y si tú tienes alguna duda o necesitas algo mándame un mensaje a cualquiera de mis redes sociales que te acabo de mencionar. Para poder trabajar esa última línea que estoy borrando lo voy a hacer con la palanca de niveles totalmente cerrada y además sin ningún tipo de peine esta máquina está ajustada para que pueda cortar demasiado cerca y bueno la ventaja que tiene es su cuchilla que es totalmente plana y puede alcanzar a cortar casi al ras. ¿Alguna vez te ha costado mucho trabajo desvanecer la parte de la nuca y además esa parte que estoy cortando que es donde está el hueso occipital? Bueno si a ti te ha costado mucho trabajo realizarlo pues es porque el crecimiento es mucho mayor en esta parte se concentra mucho crecimiento de cabello y pues si es difícil borrarlo vas a tener que trabajarlo de una forma diferente a la hora de hacer un desvanecido. Si estabas haciendo lo que son líneas guía solamente de un dedo mi recomendación es que las hagas del ancho de un dedo y medio, ese que estoy señalando es el hueso occipital así que trabaja con lo que son líneas guía un poco más grandes y extiende más tu desvanecido en esta zona porque como te digo el crecimiento es mucho más grande y en mayor densidad por eso te cuesta más trabajo poder desvanecer esta zona de la nuca y el hueso occipital ya que nosotros conocimos lo que es la 100 baja y también el hueso occipital ahora ya sabes a qué altura tiene que quedar lo que es un fade medio si quieres ver vídeos de un taper fade también los puedes encontrar en mi canal y también tengo lo que son desvanecidos altos y desvanecidos bajos estos con la finalidad de que tú conozcas las diferencias de estos se refieren mucho a las alturas a las cuales vas a dejar el desvanecido este desvanecido medio se caracteriza por ir a la altura del hueso occipital y a través de lo que es la 100 baja no más arriba porque si no ya estaríamos hablando de lo que es un desvanecido alto utiliza las esquinas de tu máquina si tú quieres borrar pequeñas líneas pero aquí como te digo que hay mucha densidad de cabello sigue utilizando la cuchilla completa ¡Suscríbete al canal! cuando se trata de cortar la parte superior yo siempre recomiendo hacer lo que son secciones lineales y pequeñas pero en el caso de este cliente como yo ya le he cortado el cabello muchas veces y no asiste a ningún otro lugar yo sé que lo tiene parejo y es posible utilizar esta técnica que se llama de barrido en donde agarramos el cabello de adelante hacia atrás y lo vamos emparejando solamente con nuestra línea guía inicial de esta forma nosotros podemos obtener un corte rápido pero si tú no conoces cómo le han cortado el cabello a la persona que estás atendiendo mi recomendación si sería que hicieras lo que son varias líneas guía a través de la cabeza pero no de esta manera de adelanta hacia atrás sino viéndolo de perfil empezando por la parte del medio si tú desconoces de este tipo de secciones que se hacen en la parte superior de la cabeza te recomiendo mucho que me mandes un mensaje a mis redes sociales para que yo te pueda mandar esquemas y mapas de líneas guía sencillas para principiantes que tú puedas entender fácilmente para que puedas dejar sin ningún tipo de problema parejo el cabello en la parte superior ahora bien ya solamente le voy a dar un poco de textura con la técnica de patrón en x si tú no conoces esta técnica de patrón en x te dejo un enlace en mi perfil para que tú puedas encontrarla sin ningún problema esta te puede dar excelente textura en un cabello que no tenga mucha densidad así puedes obtener efectos muy buenos e impresionantes de textura en la parte superior sin tener que remover lo que es mucho de la densidad de cabello en la parte de arriba así que ya lo sabes si tú tienes cualquier duda déjamela en los comentarios mi nombre es Juan Carlos tu barbero de confianza y todos somos Barber Family